Gastronómico saludo el que hoy les expresamos a todos ustedes. Felices aquí de estar compartiendo con quien ha sido designada como una revelación, realmente hoy en la cocina colombiana. Se trata de Marcela Criollo y ella es hoy nuestra huésped en casa. Bienvenida Marcela. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a la huérdida de Nariño por tenerme aquí en Huésped en Casa. ¡Gracias! Gente que nos ve y que nos escucha, ¿qué significado tiene eso de que, primero, una mujer joven sea hoy designada como esta revelación de lo que está sucediendo en las cocinas de Colombia? Bueno, pues primero que todo es un gran orgullo para mí representar tanto a las mujeres como también soy parte del cabildo indígena que ya se unía recogida de sol, ser una indígena. Y pues, más que todo, que nos conozcan como nariñenses, ¿no? Y siendo tan joven, es como lo más grato que me... ¿Qué te ha sucedido? Ha sucedido. Hasta el momento de esta historia. Sí, claro, estamos trabajando como en pro de la alimentación. ¿Qué es justamente eso, Marcela? ¿Qué es trabajar a favor de la alimentación? ¿Qué es lo que se está cocinando realmente en ese proyecto que ustedes tienen tan lindo en el Encano, aquí cerca de la capital del departamento? Bueno, se está cocinando cosas muy bonitas. Estamos haciendo el rescate de nuestra cocina tradicional, de nuestros propios productos. No traemos productos de otra parte y nos sentimos orgullosos, ¿no? Sino empezar a mostrar lo nuestro que sí tiene futuro, porque en sí los nariñenses estamos acomodados a no mostrar lo nuestro. Entonces yo creo que eso es. Cuando hablamos de lo nuestro, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está dando esta tierra que nos rodea y que nos ha permitido? ¿Y les ha permitido a ustedes, por supuesto, como cocineros, como empezar también a explorar y a presentarle al mundo la riqueza de nuestra alimentación? Bueno, lo nuestro, empezando con el amor, que es mostrarle al mundo. Y segundo, pues empezar a, no a comer, sino alimentarnos. En este sentido, pienso que es alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, eso creo que es lo que empezaríamos a hacer. ¿Qué está dando la chagra? Bueno, la chagra nos da muchas cosas. Tanto a la tierra, más que todo, porque ella es la que nos nutre en sí. Y de ahí, pues a nosotros, ¿no? Alimentar a nuestros niños, enseñarles, creo que es lo muy importante. Empezar a respetar al campesino, a los indígenas. Y seguir, como enalteciéndoles. Tú eres sobrina de José Aníbal Criollo, que ya se ha constituido, pues casi que en un símbolo, no solo de la gastronomía, de la cocina nariñense, sino ya del país. ¿Qué significa también estar al lado de este gigante, aprendiendo, cocinando con él? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Claro, mi experiencia en sí empezó con mi abuelita. Ella es el motor de todo de mi tío, pues de mi familia. Ella es la que nos enseñó a cultivar el amor que ella mostraba a sus nietos, a las personas que llegaban. Y de ahí, mi tío ha ido formando ese lazo y me lo ha compartido, me lo ha estado compartiendo. Y más que todo, como decimos en Nariño, estamos manejando lo que se llama mindala, que no es dar, sino el compartir, el generar amistades. Entonces, eso es lo que he aprendido. Muy bien. ¿Por qué a los jóvenes les está picando como este bichito de la cocina? ¿Qué es lo que están encontrando ustedes ahí también como para seguir este camino y seguir proyectando la cocina nariñense? Pues, bueno, la cocina en sí es duro, ¿no? Trabajar en la cocina, pero salen cosas muy bonitas, en el cual podemos empezar a percibir nuestra arte que tenemos, somos muy capaces y empezar a surgir, a ver qué sacamos con nuestros productos. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva, seguir mostrando nuestros productos. Muy bien. Hoy nos has traído tú aquí una muestra. Vamos a hacer antojar aquí al equipo, a la audiencia, a quienes nos ven, de lo que es una mesa servida con productos justamente de lo que significa esa tarea de ustedes. ¿Qué hay aquí? Bueno, les trajimos a degustar un lapingacho. El lapingacho significa aplastado de papa en quechua. Está revuelto con quesito, con achote. También traes acompañado con un ají casero, una salsa de ajo con gallina casada, como dice mi tío. Sí, sí, sí. También tenemos trucha ahumada de la laguna de Lacocha, también unos encurtidos que son de oyoco, también hacemos de racacha, acompañado con unas flores de saúco y mentica para refrescarnos y hacer pues... Para refrescar ese ají que está picoso. También tenemos una arepa en Cayana, lo que nuestros ancestros utilizaban en vez del pan. Dulces de nuestra región, de allá que es Chilacuán, Mora, Arequipe, Cortado. Tenemos las uvillas que siempre se dan allá y pues eso vendría a ser como nuestro menú a degustar. Un menú a degustar. ¿Todo esto sale de la casa? Claro, eso es como lo importante, que no manejamos tóxicos, químicos, sino todo hacemos por hacerlo naturalmente. Muy bien. ¿Cuál ha sido hasta este momento entonces, Marcela, el mayor aprendizaje que te ha dejado la cocina a ti? Mi mayor aprendizaje creo que, ante todo, empezar a cultivar y a sembrar bien. Desde ahí parte de la cocina. Nosotros como cocineros tenemos que saber cómo sembrar una planta, cómo ellas producen su fruto. Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje que tenemos. El camino del alimento, desde la semilla hasta el plato. Sí, toda la transformación que se hace. Así es. Bueno, Marcela, ¿y de aquí en adelante qué viene para ti? Pues muchas cosas en torno a la cocina. Pues ahora tengo la oportunidad de estar trabajando con Cultura con Boca en el corregimiento del encano. Estamos mostrando nuestros productos, conociendo técnicas que le podemos hacer porque, por lo menos, hay personas que no utilizan la boca. Ahora pues, digamos que la papa fue la... Antes comíamos mucha boca y ahora es papa. Mucha papa. Como que empezamos a mirar qué podemos hacer con este producto, si podemos hacerle más cositas. Y nos van a quedar muy ricas y sobre todo lo nutricional que son. Muy bien. Pues bienvenida siempre, Marcela. Aquí, felicitaciones por esos logros. Y bueno, que sigan cocinando. Claro que sí, invitados pues a que cocinen todos los chicos, señores. Y sobre todo pues a empezar a refundirnos en toda la parte de la naturaleza, como venía, vuelvo y reitero. Entonces pues, eso más que todo. Muy bien, maravilloso. Pues así será. Ese es el camino del alimento, el valor de nuestra gastronomía. Hoy con Marcela Criollo, nuestra huésped en casa. ¡Suscríbete al canal!